¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mmm... Oh... Adivina quién va a perder... Dale Isa, dale con todo Maravilloso No sé qué hacer, no está como funcionando mucho esto Muxo No sé qué hacerme Ni tampoco ¿Qué estoy haciendo? ¿Tenís cuatro sombríos? ¿Qué te pasa? No sé qué hacerme Cuatro sombríos ya Esto no está funcionando, ¿ah? No está saliendo nada Acá hay un mago infernal Pero cuesta cuatro Tengo... Sí, la parte Me faltan... Dos blinders Para hacerlo nivel... Tres Dos... ¿Cómo? Para hacerlo nivel... Tres Y dos... Diana Para hacerlo nivel... Vaya nada Pero le falta espacio, ¿no? Sí Y no me salen tampoco entonces ¡Salió pura caraca! Tres No se Tres Toda nada, será como... Yo la viena Y el tres ¡Oh! ¡Naisu! Nooo La hiciste Pucha Uuuu No me están saliendo las cosas No hay gena No ¡Gran! ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 ¡No lo agarren! ¡No lo agarren! ¡Que lo necesito! La pati va a poner Lo vi Lo necesitaba Para hacer algo de sinergia Mi cutión, ¿eh? Porque no tengo nada Falta un Vladimir I ¿Está gastándome toda la plana, no? Bueno Ahora necesito a Vladimir ¿Por qué no sale? Ah, claro que no sale Si pati me ha donado ¡Mátenla! Lo hizo nivel 3 Oye, yo lo necesito Oye, ojalá que alguien lo mate ¿Con quién me tocará? ¿Me toque con ella? Me voy a morir No voy a morir ¡Me toco con ella! ¡No! ¡No! A ver A ver si logro ganarle para quitárselo ¡I need it! ¡I need it! No, me ganó Oh, no le ganó ¿Le ganó? Me perrotísimo Le ganó No, le ganó ¿Le ganó? Le ganó, le ganó Dale, no No Dale Le gané, le gané Ándate, ándate Pásame el dañino Vamos Vamos, chilano Oh, por fin Es que tenés 5 niveles Que tenés 5 niveles O sea, es la idea de esta cuestión Yo voy a poner a 1 así Por nada Por si acá Ya Ya no hay nada que hacer Así que Filo Pa' la casa Pregunta Buena Lemur con clona Pero a la suma Si que no le gano Porque tiene a Lola Asqueroso Maden a Lola Por favor Pero mira No Imposible Imposible ¿O no? ¡Oh! 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 Es que puso el Sinch Sin get Están 4 días Le hizo ganas por mí ¿Lo lograré? ¿Lo lograré? Dale, dale Oh, pobrecín Sí Sinch No ¿Sí? ¡Sí! Dale La Diana está en 3 Buena ¡Sí! ¡Tússs! ¡Kiki!